Tren Maya. Reporte de avances, 18 de julio de 2022. En el Tramo 1, en Balancán, Tabasco, iniciaron los trabajos de tendido de la nueva vía del Tren Maya, partiendo de Villa El Triunfo con dirección hacia Palenque, Chiapas. Para estas labores se utiliza maquinaria especializada y personal con experiencia y conocimientos. En el Tramo 1 se instalarán 228 kilómetros de vías modernas y seguras por las que se desplazará el tren. En el Tramo 2 avanzan los trabajos para la estación Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Champotón, Campeche. Son acciones de cimentación, herrería y armado de estructuras, así como compactación de terraplén y preparativos para la introducción de fibra óptica y cableado eléctrico. En el Tramo 3 continúan los trabajos de terracería para la construcción de un viaducto, el cual se levantará a la altura de las comisarías de San Antonio, Zacalá e Ishmatcuil en el municipio de Mérida. En el Tramo 4 avanza la construcción de diversos puentes vehiculares que conectarán con los municipios Citaz, Valladolid, Pisté y Mérida, lo cual permitirá el cruce de trenes y vehículos con fluidez y seguridad. Ya van más de 114 mil empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. Voce de calificación. Bueno! No se buscaba hablar. Dos. N Idol. SBS. Gracias.